Y todo tema de cancerbero, entiendes hermano, esa es pura realidad Solamente hermano yo te gano con necesidad Ahora hermano este menciona a terceros, yo menciona a otros y este menciona a cancerbero Te falta flow y te falta criterio, yo soy la muerte y hoy te voy a mandar al cementerio Me falta flow mano solamente yo tengo saber Yo te causo hermanito, yo te causo toda la muerte Puta solamente, estás a soporte, vas a ganar hermano Me ponen si satis, necesitas pura suerte Y ese flow es más retrasado, con el flow que intentaste sacar, tú mismo te has suicidado Dime que se pasa, no hace falta matarte, con la rima que soltaste tú mismo ya te cagaste Que pasa hermano, solamente ya no hay train, tú te suicidas con la escopeta, tú eres el furco, ven Que pasa hermano, a los 27 años, tienes 16 hermanos, yo te causo daño Hablo de furco, ven en la improvisación, si me paré con una escopeta Tú Juan Gabriel, se te paró el corazón, dime que se siente Ya me trabé, me levanté, soy un zombi, vine por tu sangre Que son mis manos, yo vengo con fluidez, el zombi es del sin nivel, yo soy el de Walking Dead Que pasa hermano, yo te mato con fluidez, te mato hermano claramente, yo soy Aquiles Última Hermano, mira, vengo con hazaña, yo soy el de Walking Dead, porque vine a destrozar todas tus campañas Dime que se siente, aquí no hay sobrevivientes, el único soy yo, diríjita a tu muerte Tiempo, tres, curados, tres, dos, uno Pasadena